Chihuahua, o una guerra. La guerra se desató la noche del jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal SSPM, de la cual la Policía Local y la Fiscalía General del Estado en la zona norte señalan como responsable a una célula delictiva de los mejicles, ahora aliados de los aztecas y la línea, al servicio del nuevo cártel de Juárez. Según versiones, seis ataques fueron ordenados como represalia por los aseguramientos que ha realizado la corporación en los últimos días, el último de 22 kilogramos de cristal, en el combate al crimen organizado, los cuales derivaron en ocho elementos de seguridad lesionados, cuatro de ellos de gravedad, así como la detención de tres líderes criminales y nueve sicarios, además de doce armas de fuego aseguradas. Además, recientemente se dio la detención del hijo de uno de los cabecillas de los mejicles quienes habrían originado la movilización. Las agresiones tomaron por sorpresa a policías municipales, estatales, federales y militares. En uno de los casos los criminales prendieron fuego a un autobús de pasajeros de la línea poniente. Sur, Jorge Nava López, fiscal de distrito, afirmó que los mejicles actuaron sin apoyo, aunque versiones extraoficiales y filtradas al interior de la FG establecen que contó con el respaldo de la línea, que mantienen el control en esta frontera y gran parte de Chihuahua. El dato fue confirmado por el alcalde, Héctor Armando Cavada, durante una rueda de prensa, en la que mostró los resultados de los enfrentamientos y aseguró que ambas células actuaron de manera conjunta. Los líderes detenidos por la policía municipal fueron identificados como Héctor Samuel G. R. alias El H. de 26 años de edad, Jesús Daniel L. R. El Dani, de 36 años, y Luis Santiago E. C. El Miclo, de 35, quienes se habían enfrentado a los preventivos junto con un cuarto gatillero de nombre Ramón G. L. de 38 años Estos intentaron refugiarse en una vivienda de las calles Cuauhtémoc y Chamizal, de Zaragoza, en la que se localizaron varios paquetes de marihuana. Equipo táctico, cartuchos útiles y tres vehículos. Caen sicarios la primera detención tuvo lugar en las calles Zaragoza y Puerto Santo. Tomás, luego de que Ulises M. H. de 25 años, Eliazar E. de la P. de 26, Alan Alexis C. L. Edgar David N. V. y Kevin Pebe, atataran la vivienda del mando policíaco, de las calles Puerto Tarento y Puerto Cádiz, en Tierra Nueva. En la segunda detención, los municipales evitaron que un agente de la policía especial fuera victimado a las afueras de un negocio de la Manuela Cuña y Ramón Ortiz, en la zona centro, logrando la detención de Linda Yesenia G. L. de 16 años. Posteriormente, tras el ataque a la estación Poniente, de las calles Aztecas y Codorniz, se aprehendió a Cristian C. P. de 24 años de edad, señalado como responsable de haber disparado contra las instalaciones en compañía de otros sujetos que escaparon en un auto en color rojo. Finalmente, se informó, que la droga asegurada consta de 18 kilogramos de marihuana, en las diferentes intervenciones, además de una camioneta GMC Yukon, color guinda, una Ford Escape, color gris con reporte de robo el 17 de enero del 2019 y una Ford Escape blanca con placas de tejas. A su vez, en algunos de los vehículos se encontraron cinco teléfonos celulares de distintas marcas, un radio de comunicación y tres chalecos antibalas. Los mexicles. Los mexicles cobraron mayor fuerza luego de romper su relación con sus antiguos aliados, los artistas asesinos, para unirse a los aztecas y la línea, con la intención de disputarle al cártel de Sinaloa a la venta de cristal, principalmente al suroriente de la ciudad. Esta división y disputa, dejado cientos de muertos en colonias ubicadas a las orillas de Ciudad Juárez, por lo que las autoridades anunciaron un fuerte operativo de control y vigilancia por todo el sector. ¡Gracias!